¿Cuánto siguen esperando al Señor Jesucristo? Voy a enseñarles el coro, el estribillo de la canción para que juntos adoren conmigo, bien fácil Y te estoy esperando Y te estoy esperando Y te estoy esperando Señor Jesús Con los brazos abiertos, dígalo Y te estoy esperando Y te estoy esperando Y te estoy esperando Señor Jesús Con los brazos abiertos Creo en ti Señor Creo en ti Que este mundo viniste y padeciste con la cruz Y que resucitaste al tercer día de entre los puertos A los cielos subiste Y volviste a volver muy presto Y te estoy esperando Dígalo Y te estoy esperando Y te estoy esperando Señor Jesús Con los brazos abiertos A ver, ¿Dónde están las mujeres esta mañana? Las mujeres yo quiero que les enseñen a cantar a los caballeros en esta mañana Así que las mujeres solo conmigo Dígale Dígale bien fuerte Ay Y te estoy esperando Y te estoy esperando Señor Jesús Con los brazos abiertos ¡Gracias! 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 Yo sé que tú vendrás, yo sé que volverás Con majestad y gloria y todo ojo le verás Pero el que se conserve puro y limpio llegará A la ciudad eterna que el prometió preparar Y juntos estaremos, y juntos estaremos Y juntos estaremos, Señor Jesús Contigo allá en el cielo cuando me esperan Y te estoy esperando, y te estoy esperando Y te estoy esperando, Señor Jesús Con los brazos abiertos a todo el mundo Y te estoy esperando, y te estoy esperando Y te estoy esperando, Señor Jesús Con los brazos abiertos a todo el mundo Y te estoy esperando, y te estoy esperando Y te estoy esperando, Señor Jesús Con los brazos abiertos Y te estoy esperando, Señor Jesús Y te estoy esperando, Señor Jesús Ya todas las señales cumpliéndose están ¿Cuántos creen que las señales se están cumpliendo? Dice la Biblia que antes de Habrían rumores de guerra Ya Ucrania Y Rusia llevan meses de estar Echándose plomo Dice la Biblia que habrán terremotos y guerras Todos los días nos damos cuenta que el mundo se estremece Eso significa Que la venida del Hijo del Hombre está pronto a levantar a la gente de la villa Yo no sé cuántos se van por el cielo O yo no sé cuántos se quieren quedar aquí en la tierra fritando huevos con el anticristo Pero yo sí me voy por el cielo Dice la Biblia que habrán rumores de guerra Hoy en día escuchamos noticias por ejemplo en Colombia en mi país Donde el padre mata a su propio hijo Donde su hijo mata a su propio padre Hace algunos días antes de llegar a este país Hubo la noticia en Colombia Donde un hombre asesinó a sus tres hijos A su esposa y se mató él Esto muestra que el corazón del hombre está entenebrecido Que Dios tiene que hacer algo Y el nuevo acontecimiento que sucederá en la tierra Es el arrebatamiento de la iglesia Nos vamos para el cielo ¿Cuántos pueden decir amén? Ya todas las señales cumpliéndose están Terremotos y guerras Y depravación sexual Ni se diga de la depravación sexual En Colombia es fácil ver a mujer con mujer Besuqueándose en un parque Hombre con hombre Hombre que Dios hizo bien simpático Y que a punta de hierro han hecho crecer sus músculos Pero que se tiran fácilmente a una laguna Eso significa que Cristo está que viene Pero el que se conserve Puro y limpio Llegará A la ciudad eterna Que el prometió preparar Dígalo Y te estoy esperando Y te estoy esperando Y te estoy esperando Señor Jesús Con los brazos abiertos Y te estoy esperando Y te estoy esperando Y te estoy esperando Te estoy esperando Señor Jesús Con los brazos abiertos Yo quiero ver a la villa Diciéndole al Señor Que le está esperando Con los brazos abiertos Si usted no es cristiano Por fe dígale que le va a esperar Porque al cielo se va por fe también Así que diga lo fuerte Así que diga lo fuerte que se escuche en mi Colombia Y te estoy esperando 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 Señor Jesús Con los brazos abiertos Y te estoy esperando